Zulino, ¿por dónde andás? Una vez más, buenos días. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo te vas? Buenos días. Estoy probándome lentes. ¿Eh? Estoy probándome lentes. Mirá. ¿Me ves en el reflejo acá? Mirá. Sí. ¡Qué guay! Muy bien. Escuchame, esos están... esos ideales para salir a esquiar... No sé, te vas al sur y te pones a esquiar, me gustan. Esos lentes son barilochescos. Sí, acá encontré uno, encontré uno autodalli, ¿eh? Sí, eso es muy autodalli, garpan eso, ¿eh? Bueno, estudio de Óptica Moyano, chicos. Obviamente vinimos aquí. Y vamos a hablar con Santiago Nieto, que es el encargado. Santiago, primero que nada, muchísimas gracias por atendernos y por vernos en Radio Opinor. Y preguntarles, bueno, ¿cómo está este caso de Óptica Moyano? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días a todos y todas. Estamos, bueno, acá estamos atendiendo con el tema... Hoy estamos atendiendo con un protocolo especial. Y bueno, estamos viviendo un antiojo especial, pero la gente en San Luis, por lo menos, hay un poco de movimiento y sigue apostando a veces por comprarse algún antiojo para necesidades básicas o también para la esquina, porque nos gusta mucho a la gente y a la moda también. Los antiojos del sol, digamos, ¿para qué sirven? Los antiojos, porque hay algunos que lo usan como para... Los que se levanten un poquito jugados con la hora, se los tomen y zafan. Sí, puede ser, eso se lo ven mucho, pero mirá, el antiojo del sol es fundamental. El antiojo del sol, como un antiojo también con protección o filtros para las computadoras también, como es importante eso, el antiojo del sol es también tan importante como un antiojo de vista. ¿Por qué? Porque el antiojo del sol, con un buen filtro UV, está vos protegiéndote el cristalino y el envejecimiento que a la larga, al pasar los años, tiene mucho contacto al sol, eso te trae consecuencias de cataratos precoces, de problemas graves en la vista al pasar los años. Eso podremos, si uno se cuida como uno se... como vos te cuidás la piel, también el antiojo, es que el con filtros especiales te va a cubrir mucho más y te va a proteger mucho más los ojos y enfermedades cuando tengas algún programita de cataratas. Más allá de las patas, podremos decir entonces que es una inversión para nuestra salud, digamos, para cuidarnos y demás. Claro, sí, 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 sí. Muy bien. Fer. Lo que se usa mucho ahora, que es el tema del antiojo, es parte de moda, estamos hablando más, nosotros nos basamos más en lo que es la protección de salud y nosotros les explicamos también a nuestros clientes qué tipo de tipo tiene cada lente. También está muy bueno que lo sepan. Sí, otro. Fer, ¿sabés qué? Yo estoy pensando en cambiar el marco de mis lentes. No sé, ¿se puede? Por ejemplo, yo llevo mis lentes, los recetados, los que uso para ver, y quiero cambiar el marco, ¿se puede hacer eso? Y ellos me recomiendan un marco que me quede bien a mi cara, que me quede bien con los vidrios que tengo, obviamente. Claro, claro, sí, si vos podés venir con tu lente, el nivel siempre antes de hacer un cambio de un lente por algo, es ir a los anólogos, pedir un turno de los anólogos, radiación, la rehabilitación médica, que eso anualmente lo podés hacer, y estaría la idea. Y nosotros acá, sí, por supuesto, te vamos a tesorar en lo que más podamos, y estar ahí que estamos, ¿viste? Para que vos salga lo más lukeado que puedas. Muy bien, me gusta. Muy bien, y Agostina, te saluda. ¿Y lentes de contactos tenés? Sí, sí, lentes de contactos lo tenemos, trabajamos con la parte de contactología, trabajamos lentes cosméticas, trabajamos todo tipo de lentes de contactos. Eso es otro rubro, que eso se hace otra forma, otra modalidad de uso. Ahora, con el tema de la pandemia, se trabaja con un protocolo especial, porque tenés un contacto diferente con un cliente, pero sí, por supuesto, trabajamos con contactología. Siempre lo importante es que vayan con el recetado, ¿no es cierto? Que vayan, obviamente, con la receta predispuesta. O sea, después de haber visitado a su médico, y demás, principalmente, aquellos que vayan a realizarse el lente de contacto. Sí, siempre, siempre. Fundamental, fundamental, que cada paciente que venga, ya venga con la receta médica, porque es algo... Uno tiene que hacer cada paciente que venga a cambiar los lentes, o hacerse lente de contacto. Una consulta. Viste que el lente de contacto, el que te pones dentro del ojo, ¿qué vida útil tiene? ¿Cada cuánto es recomendable cambiarlo? Mira, las lentes de contacto... Las lentes de contacto... Tienes varios tipos de lentes. Tienes lentes descartables, donde eso también depende de qué tipo de lente, y qué tipo de lágrima tenga uno, y qué tipo de durabilidad le pueda dar cada uno. Generalmente, en un mes, hay personas que le pueden durar un poco más, también en la cantidad de uso. Por ahí te dicen que son mensuales las lentes, pero depende mucho de la utilización que le voy a decir. Si me las puse todo el día, que van a durar un mes. Pero si me las voy intercalando entre un lente aéreo y un lente recortado, y un lente de contacto, me puede durar un poco más. Bien. ¿Y un lente de contacto con aumento? ¿En qué precio está más o menos? Mira, los precios de lentes de contacto es un poco complicado darte un precio exacto, porque eso depende mucho de qué tipo de lente y qué patología tenga. Claro. Y eso se hace en pruebas de adaptaciones, de tolerancia, para ver si vos lo tolerás. Pero tienen un costo importante. Y lo que tienen el lente de contacto, a diferencia del lente de ojo, es que tiene un mantenimiento diario, que eso también tiene un costo. Claro, sí. Claro, claro. Sí, sí. Hay que, obviamente, que no es solamente dejarse el lente y seguir, sino que ir con un cuidado específico, ver, como decías también, la aceptación que tome el ojo de cada persona y demás. Y en cuanto a los lentes de sol, obviamente que siempre es importante cuidarse la vista por los rayos UV y, obviamente, las otras actividades, ¿desde qué precio en adelante estamos hablando? Porque siempre están los precios más bajos y tenemos los más caros también. Sí, el lente de sol, mira, nosotros trabajamos de todo tipo de marcas y trabajamos lentes, digamos que accesibles para las personas que por ahí necesitan un antiguo no muy caro y que espero que tenga buena protección. Nosotros no vendemos antiguos que no tengan un tipo de lente sin protección UV. Están rondando de 1.200, 1.500 pesos en adelante y después tenemos marcas importantes, importantes importadas, marcas nacionales también con marcas importantes, donde ellos ya tienen un costo importante, estos ya tienen otro precio. Estamos trabajando en marcas muy, muy importantes a nivel mundial. Claro, ¿cuál es la tendencia de hoy? ¿Cuál es el lente de obesidad? Bueno, mira, si vienen a buscar, este es el lente que se tienen que llevar para andar en el sol, para aquellos que les moleste el sol. Viste, hay personas que les molesta mucho más el sol que otras. Bueno, ¿cuál es la tendencia de obesidad? Esta es la tendencia que tienen que venir a buscar. Mirá, es complicado hoy día hablar de tendencias en el anteojo porque vos tenés un gran... Claro, depende del rostro. Tanto de diversidad, de moda, soy vida, que a mí me gusta más chiquito, me gusta más grande, me gusta el deportivo. Hay gente que se busca mucho más ahora por el lado deportivo porque se lucrea mucho deportivamente. Hay gente que le gusta... Tienes una gran variedad, ¿viste? Es medio complicado decirte que van a venir a buscar solamente un tipo redondito leno o algo al veador. Claro. Hay... Tienes gustos para todos y hay modelos y muchísimo diseño que todo... Mirá, hay muchísima variedad. Claro. Bien. Sí. Bien, bien, bien. Y a una mujer que dice me quiero comprar un lente para no maquizarme en todo el invierno uno bien grande. ¿Cuál le recomendarías? Para andar a cara lavada. Eso es tan divino que están ahí. Yo creo que me lo haría algo. Ahí yo... Mirá, ahí te puedo marcar un poco de tendencia porque hoy día el antiojo no es tan grande la tendencia del antiojo tan, tan grande. El antiojo hoy día es mucho más minimalista, mucho más... con menos detalles. Ahí te puedo decir que te puedo marcar un poco lo que está en la tendencia. Ah, esos animal print no están divinos. Esos son muy Agostina. Eso, viste, siempre, también. Hay cosas, hay mujeres que les gusta el animal print y van a vivir siempre. Tengo la calza con el mismo tono, me hace juego. Viste, eso te quedaría a ver a vos. Pero también, viste, hay modelos que son mucho más minimalistas ahora. Hay diseños mucho más claros. Los colores, como tendencia, también los colores rosas, que están muy de moda, colores cristales, colores muy claros. Como también los negros siempre van. Sí. Claro, claro, claro. Bueno, lo importante es que en óptica mollo no van a encontrar absolutamente de todo y además reciben todas las tarjetas y todas las metodologías de pago, ¿verdad? Estamos trabajando con todas las metodologías de pago. Estamos trabajando también con un rubro que ahora estamos interagendando mucho y se ha visto en estos meses que son online, que son nuestras páginas web que no sé si se pueden comunicar, ver los modelos que hay, ver que stock y estamos trabajando muy bien por esa parte y también ahora atendiendo a cada uno personalmente. Perfecto, perfecto. Bueno, repetirnos la dirección entonces y de qué manera se pueden comunicar. Y la última consulta es ¿están haciendo delivery? Por ejemplo, ¿paso, lo compro y después me lo llevan a casa? ¿O la metodología del delivery si es que la están haciendo? Mirá, sí, estamos trabajando con un sistema de delivery, estamos trabajando también con nuestras páginas online, nosotros en la parte de receta cuando salió todo el protocolo, cuando empezamos a abrir, nosotros estamos trabajando con turnos que se dan por medio de nuestras páginas y por nuestros teléfonos y sí, estamos trabajando con todo ese tipo de modalidades que hoy día me parece que la mayoría de los comercios han tenido que empezar a implementar. Bien, 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 bien. Aprovecho y te consulto, ¿cómo te va el horario corrido? ¿Te gustaría que se quede? Mira, el horario corrido a mí me parece fantástico, me parece fantástico. Por ahora que se vienen los días fríos y eso, me parece que se quedaba bastante para que no ande tomando mucho frío de noche, ¿viste? Porque se quedaba a salir a las ocho y media de la noche a comprarse algo, ¿no? Claro. Claro. Es que aproveches las fiestas, que haya más tranquilidad, que vos puedas, y también para el empleado y comercio es como mucho más cómodo no estar volviendo y viniendo y teniendo gastos de transporte que es complicado. Sí, sí, sí. Ya evitas un gasto que es importante. Es importante. Sí, por supuesto, por supuesto. Y la gente se está ahora con todo esto que estamos trabajando en esas modalidades de casi todos los rubros comerciales. Las primeras semanas se veía muy poca gente porque en San Luis como que nunca se había implementado ese tipo de modalidad de hacer horarios corridos en los comercios. Hoy día ya la gente sale con más tranquilidad porque a la mañana hay mucha más circulación de gente por los bancos y el centro está un poco calapsado por todo esto y visto han optado por venir a la tarde con una comunidad de estacionamientos de circular con más comodidad. Eso sí. Aprovechamos y te mandamos un abrazo grande a vos obviamente a todo el equipo de Optica Moyano y ya saben ahí en Vía Rivadavia 648 que se acerquen que van a recibir una buena atención. Muy bien. Bueno, muchas gracias chicos les mando un gran abrazo de todos acá de Optica Moyano y bueno que sigan teniendo éxitos. Hasta luego. Ya los vamos a visitar en cualquier momento. Un abrazo grande. Nosotros hacemos flash de noticias que debemos de las 12 luego pausa y entramos en la recta final de...